Vamos a estudiar brevemente el momento de inercia. El momento de inercia en un sólido describe describe la inercia del cuerpo de ese sólido importante cuando gira en torno a un eje. Cuando gira o rota en torno a un eje. A ese eje se le denomina eje principal de giro. Existen tres momentos de inercia principales dependiendo del eje de giro. Tendremos el momento de inercia en torno al eje xx en torno al eje x vamos a llamarle y su xx si es el eje principal de giro el eje x. El momento de inercia y su y y si el eje de giro es el eje y. Y el momento de inercia cuando gira el sólido y su zz cuando gira sobre un eje principal z. El momento de inercia depende básicamente de la geometría de la geometría de la geometría del sí sólido del cuerpo. Un parámetro suele ser la distancia al eje de giro que es un parámetro estrictamente geométrico. También va a depender de la masa de ese de ese cuerpo, de ese sólido. Sí que es importante destacar que no depende para nada de las fuerzas ni pares aplicados sobre ese sólido. Bien. Para un sistema de partículas tendremos para un sistema de partículas vamos a poner un sistema discreto de partículas de masas la fórmula que nos permite calcular ese momento de inercia y genérico es aplicar el sumatorio a todas esas n partículas sumatorio desde i igual a 1 hasta n multiplicando la masa de esa partícula iésima m sub i por la distancia r sub i que tiene esa partícula al eje de giro. Este es un parámetro r sub i distancia desde la masa m sub i considerada al eje de giro. para un sistema continuo de partículas un sólido que gira en torno a un eje el momento de inercia i se calcula en este caso en lugar de sumar integraremos a lo largo de un determinado recinto la distancia al eje de giro elevado al cuadrado tomando todos los elementos diferenciales de masa o dicho de otra forma tomando un diferencial de masa con densidad constante lo que nos quedará es la integral volumétrica de la distancia de la distancia r desde la partícula diferencial de masa al eje de giro y diferencial de masa es igual a densidad por diferencial de volumen. ¿Dónde vamos a aplicar? En robótica el momento de inercia pues lógicamente lo utilizaremos en eslabones de un robot cuando se encuentra girando en torno a ejes variando articulaciones rotacionales Q suís tita de suís el significado el significado que tiene el momento de inercia es la distribución es ver cómo se distribuye la masa del sólido al rotar o al girar en torno al eje de giro considerado vamos a tomar un eje de giro que vamos a llamar K vamos a dibujar un sólido que se encuentra girando sus ejes principales X y Z dibujamos un sólido centrado en el sistema de referencia su punto centro de masas y vamos a suponer que ese sólido se encuentra girando en torno al eje que pasa por ese centro de masas eje K se encuentra girando bien pues en ese caso tendremos que los tres momentos de inercia principales van a ser en torno a los ejes principales y su XX y su II y su ZZ ¿qué aplicación tiene en este ejemplo el momento de inercia? pues la aplicación directa viene dada a través de la ecuación de Euler aplicada sobre ese sólido en el cual si se encuentra girando en torno a un eje de giro que pasa por su centro de masas diremos que el sumatorio de todos los pares exteriores que tiene ese sólido es igual al momento de inercia del mismo por la aceleración angular o lo que es lo mismo momento de inercia y por la derivada segunda de la posición angular esa es la aplicación ya para acabar destacar que uno de los teoremas ampliamente utilizados relacionados con el momento de inercia es el teorema de Steiner el teorema de Steiner debido al autor Jakov Steiner con ese mismo nombre dice lo siguiente que dado un momento de inercia en torno a un eje que no tiene por qué ser principal sino un eje arbitrario llamémosle prima paralelo a un eje considerado voy a poner aquí un eje amarillo K' paralelo al eje paralelo al eje en este caso K que pasa por el centro de masas si ese momento de inercia que pasa por ese centro de masas si le sumamos la masa de ese sólido por la distancia que separan ambos ejes al cuadrado eso me da el momento de inercia en torno a ese eje paralelo eso es lo que dice Steiner en particular si en lugar de coger un eje arbitrario cojo un eje Z' podré también decir que el momento principal en torno al eje Z' voy a llamarle I sub Z Z' es igual al momento de inercia principal en el eje Z que pasa por el centro de masas y en este caso le sumaré la masa por la distancia en este caso elevado al cuadrado siendo esta nueva distancia voy a llamarle de su de su 2 de su 2 cuadrado bien y con eso damos por concluido unas nociones básicas a modo de recordatorio del significado y el cálculo y la aplicación una robótica del momento de inercia gracias de su